Voy por un camino donde nacen mis historias Donde vuelve la memoria si se pierde el corazón Somos un racimo de miradas que se tocan Soñadores que hacen copas compartiendo la misma pasión Terminor de copa en copa La emoción de boca en boca El sabor de copa en copa El color de la pasión Terminor Después de desabonar un chiqui 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 Cuando a cambio se avanzar un chiqui 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 Al detenar nos dar un chiqui 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 Te verás de mirar muy bien tus dientes Con crema de sal Chiqui 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 Te lo recomienda colgate Cada vez que quieras comprar con comodidad Vas a encontrar a otro argentino que te va a decir Nosotros te acompañamos Porque el Banco Nación somos todos En el Banco Nación vas a encontrar más beneficios para financiar tus compras Banco Nación somos todos Para que tus vacaciones sean las mejores Frená Todavía estás a tiempo La mayoría de los accidentes de tránsito se pueden evitar Presidencia de la Nación El Colorado Al Alvear 499 Teléfono 453-8392 El Colorado Una estadía plena de sensaciones Recuerdos para toda la vida La Porta del Kenti Quebrada del Condorito Córdoba Sentí el verano en Canal 7 Tercera noche de Villa María 2006 En vivo desde Córdoba El chaqueño Palavecino Pimpinela Peñón Fijo Y el humor de Doña Jovita Villa María 2006 Presenta Valeria Lins Este domingo a las 22.10 Mirá a Canal 7 Este verano Mirá el país Canal 7 Mirá el país Saque el redondo Verde la banda Y a mi fuego